Huepuras, fíjense que no traje la camisa de esta cosa, creo que se me olvido echarla, así que ni modo, me va a tocar andar así, vean este es un chorcito, ralito, no te vas a bañar, me vas a bañar en playa, sí, sí, pero voy a superar 10 minutos, está bien, listo, no te vas a dar 10 minutos, es que el sol me molesta, es que lo que pasa es que aquí me veo yo allá, pero sí, pero es mejor así, si me baño ahorita me va a dar más frío, entonces es mejor, es mejor el sol también, así que voy, este es el otro outfit de Vigino, en playa, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado. No, estoy bien tranquila porque siento que sí soy libre, libre, ay no puede ser, no, sí, o sea, y eso que te da sueño vos, en el sentido de que la gente no te está bien, no hay nada de eso, yo sí te estoy bien, vos, yo, Como va la punta, no hay nada de eso, no hay nada de eso, jodas. pero no era de nosotros así que vos recibes porque andas tan requemada he requemado últimamente andas bien requemada ando grabando la tarde no y también que este sol ahorita ya como que ya no ya no se ve igual es como bien raro lo que pasa es que no se tan fuerte pero así se siente todavía pero no tanto como mediodía eso es bien bien que no se bien así intenso es muy intenso y es que mira pues está tan heladito esto que sí da sueño que vera si mira que está bien heladito bien rico está hace un dibujito y no te voy y es ahorro si Dios que barbaridad como que es cero la OES me pican las manos por brincar no sé brincar ir a otro lado pero no me quiero mover vamos a caminar un poquito está en la orilla o sea en otras palabras un carro necesitamos pero también dentro de los años que se llegó mira el mar se ha calmado porque llega hasta allá y hoy está en las bolas es que está vaciando bueno está vacío creo que va a pasar a llenar luego así que este vean a mi me encanta que aquí hay muchos perritos y se vienen a se vienen a estar aquí y como que les gusta este acostarse en los en los heladitos heladitos ajá y se ponen a jugar no sé tan bien lindos pero son como aquelas que se les sabe jugar o sea que la gente que vive cerca se baña se baña diario no en el mar no se aburre la gente de Bumbo como crees que van a bañar la gente de Bumbo así como vas a aburrir bueno que no se va algo que te hayan aburrido de arriba de ir a la cancha por ejemplo la gente me aburre también de lo mismo sí un poco pero es por las personas allá ¿ves las antenas que se ve el hotel? ajá ahí es el centro donde fuimos aquella vez hasta ahí es pues no es tan lejos no no sé aquí se ve ya te chucaste ¿qué más pues? como te vi solo viendo un volaje y están pasados cuidado hola 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 que rico jajaja solo que sean es tu te escucho si ahora que sean este bueno aquí pesquen toda la mañana entonces hay gente que hace desco un montón de manualidades si es verdad yo creo que si no disfruto un rato creo que me voy a ir resentida porque cuando soy en la casa deseo salir y cuando estoy aquí deseo irme para la casa o sea tantas cosas todo al revés pero la verdad poder salir de vez en cuando creo que que ayuda mucho mirar una lancha la vista no sé mira la llave que la gente se cae o sea la gente todos los días entra a pescar es que va siempre me asustar a mí me asusta yo me asusto porque yo me asusto mira como van montando lanzas allá ahorita es la hora buena quizás no es que a esta hora entran para venir hasta mañana toda la noche se echan si es que de noche va a pescar de día casi no no de día regresan de noche sal bueno no de noche de tarde entran para venir de noche no pero en cada pescado también la libertad que rico se avanza miran delicioso allá se encuentra bueno aquí ellos van a sacar pescado grande pero como aquí quizás eso lo van a vender ah correcto y allá la gente ve si te lo vende más cómodo porque de ahí lo va sacando pero como para eso el pescado ustedes saben de que se arruina y no se pone en hielo entonces el pescado es muy delicado no le pueden vender mucho tiempo uno afuera porque es muy rápido así que y no guapuras bueno yo creo que es hora de bañarme así que espero que en el siguiente video me voy a bañar guapuras así que de acá si nos vamos a ir chau